Amor Con emoción Si vives la magia Te hagas que hace bien Verás que el futuro Sonríe también Creo en mi angelito Que me cuidas siempre De caer Creo en mi angelito Que la vida linda Me hace ver Y llegaré Yo la soñé Y llegaré Yo la soñé Y vaya el saludo Para Corrientes Chaco, Formosa Y todo Santa Fe Tu llegaste junto cuando menos te esperaba Y te quites sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti No podria ser hecho nadie Si me faltas tu mi amor Para que vivir Que te pasa corazón Que cosas tiene el amor Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Eres tu Eres tu Esto es para vos Sandro Ruiz ¡San! ¡San! Diego Rolado Que yo vuelva a recibirte Y te ves a pedir Es mi vida atormentada Por no estar junto a mi Porque me quieres Porque me crees Te hecha por el pasado Como que nunca pasó Y te libre de mis penas Que te dé mi perdón Porque te quiero Lo siento Que estás en un error Viste mal En mi corazón Y ahora vienes A buscarme Amarme El día Fuiste todo Para mi Y ahora No puedo ni verte De ti Tengo un dolor Y una pena Muy grande Por tu traición Que yo no merecía Tristeza y dolor Odio y rencor Pena por matar tu amor Y solo un tonto al pensar Que me amaba Mientras con otro De mi Te reías Tristeza y dolor Odio y rencor Pena por matar tu amor Mentiras, tu amor Fue mentiras Jamás tuve nada de ti Y hoy convencido de todo Y hoy convencido de todo Entierro por siempre tu amor Mentiras, tu amor Fue mentiras Jamás, jamás tuve nada de ti Y hoy convencido de todo Eterro por siempre tu amor Eterro por siempre tu amor Para vos Pacalo Pacalo Estás Frente al altar Y te vas a casar Con otro Él no sabe que tú Una vez fuiste mía Un secreto entre tú y yo Para toda la vida Estoy parado Estoy parado En el fondo de la iglesia Tu vestida de blanco Y yo Vestido de tristeza Cuando digas que sí No des vuelta la cara Que me vas a encontrar Y a mí Una pena en el alma Cuando digas que sí Y el cielo te perdone Guardaré Guardaré mis secretos Palabra de hombre Estoy parado En el fondo De la iglesia Tu vestida de blanco Y yo Vestido de tristeza Cuando digas que sí No des vuelta la cara Que me vas a encontrar Y a mí Una pena en el alma Cuando digas que sí Y el cielo te perdone Guardaré mis secretos Palabra de hombre Y el eterno agradecimiento A nuestros fans Y para mis amores Yo no supe más de ti Desde que todo acabó En el árbol de fotografías Tu imagen se quedó Cada día, cada noche Bajaban luces de amor Que tú misma encendiste En mi corazón Fueron días de sol La noche sin calor No tuvo comparación En mi almohada quedó La hueca del dolor Y todo por tu amor Todo por tu amor Todo por tu amor Fueron días de sol La noche sin calor No tuvo comparación No tuvo comparación En mi almohada quedó ¡Adejo! 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 ¡Jorge! ¡Figueredo! ¡El Formosa! Con una pregunta Con una pregunta Voy a responder A lo que me has dicho Hermosa mujer Un poco afligido Por tu confesión Esto me ha dolido Aquí en mi corazón Y ya no me quieres Que me marches ya Otro amor tú tienes Para continuar Y yo te contesto Con gran ansiedad Con una pregunta singular ¿Cómo quieres que me vaya así? Mi cariño entero te lo di ¿Cómo puedo yo olvidarte amor? Si te llevas de mi corazón ¿Cómo haré para dejarte amor? Si tú eres todo para mí ¿Cómo soportar este dolor? ¿Cómo si te quiero amor? ¡Ja! 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 ¡Ja!